¿Como es cierto, por favor? Sí. ¿Se me hizo por aquí? Sí. Pues sí, pero yo creo que no, no hay. Si los líderes no hacen nada. A ver, son 50 años, 50 años, pero no, no hacen nada. ¿Entonces de qué sirven los líderes de adorno? De nada. No, y a los vendedores de adorno. ¿De eso? No, más de adorno. Sí, sí. La 10, 200. Sí, ya le di 100. La 10, 200. No, pues ya le di 100. Ya le di 100, ¿no? La 10, 200. No, no le di 100. No, ya le di 100. No, ya le di 100. No. No, ¿por qué no lo tengo aquí, eh? Le di 100. Le di 150 y no la 100. No, no. Sí, voy a traer una de 100, no tengo ahí. No, yo lo sé. ¿Perdón? Cuérdese con el aspecto que me merece. No, yo lo sé, pero yo también. No, yo lo sé, muestro mi bolsa. No, yo acá lo voy a traer. No, no. No, no le di 100, ya se lo di. No, 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 de verdad que no. No. ¿Tengo que subirte a 200? No. ¿Eso qué le dice? No, de verdad que no. No, de verdad que no. Este ya lo traía junto con el dedo, pero como está roto, dije no me lo va a recibir. No, de verdad que no. Yo tenía una de 100, ya se lo di. No. No, de verdad. Si no, yo me quiero hacer el precio. No, no sé, ¿qué quiere hacer? Pues ¿cómo que voy a hacer? Estoy en el derecho de... Yo le di 100. Deja ver aquí la grabación porque aquí lo grabé. Sí, no importa. Sí. Yo le di 100. ¿Cómo que voy a hacer? Gracias por ver el video.